¿Qué pasa? Aquí vamos un poco a enseñaros qué es lo que ha estado comiendo el San Juan durante las 55 horas que ha estado pedaleando en la Madrid-Lituá. Os voy a explicar. El San Juan es un poco especial comiendo. Bueno, creo que todos tenemos nuestra parte especial de comer, que os gusta una cosa y que os gusta la otra. Lo que pasa es que el San Juan, entre una carrera y otra, varía su forma de comer. Porque depende de la carrera le sienta bien una cosa y depende de la carrera le sienta bien otra. ¡Yepa! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Pero al aparato estaba antes Horatius. Hoy haremos una especie de vlog de viaje en el tiempo entre la Madrid-Lisboa y Madrid. Que ahora estoy en Madrid, ya os contaré luego. Y medio Horatius, medio yo. Porque muchos me estáis preguntando ahora. A ver, San Juan, ¿ya estás descansando bien después de la Madrid-Lisboa? Pues mira, estoy descansando tan bien que hoy es domingo y a las 6 de la mañana nos hemos despertado para venir de León a Madrid. Santa que no, menudo tute nos estamos pegando para el cuerpo in the body in the right now. Pero bueno, ellos con estos pelos dicen que somos jóvenes, dicen que vamos a conquistar el mundo, dicen que cualquier día nos da un infarto. Bueno, en fin, estos días estamos montando muy a full, muy a fuego el documental de la Madrid-Lisboa. El jueves empieza a gira, más de 20 ciudades alrededor de España. Entonces, las ciudades están aquí abajo. Mañana concretaremos las salas, en qué sitio es y a qué hora es, porque hay algunas que todavía faltan por confirmar. Si miráis en la descripción veréis que hay algún sitio que pone, en tal sitio nos falta sala. Ahora, hostia, si podéis ayudarnos ahí y mandar un mail a alexandra-cabeza.com, fantástico. Y los otros sitios ya está confirmado, así que reservaos el día. En la furgoneta que nos han dejado los de Van Trip tenemos una nevera, fabulosa nevera. Entonces, ahí está el jamón que se ha comido San Juan. Aquí en la nevera podéis ver que tenemos unos Power Age, ¿vale? Y sobre todo, lo que se ha estado alimentando San Juan es de los zumos de Jordi Barre y de Tercea Chuceris. Lleva como tres meses alimentándose y bebiendo estos zumos, por lo que le han entrado bastante, bastante bien. Es un poco tiquismiquis con los sabores, hay unos que le entran mejor y otros peor, pero estos se han entrado de lujo, de lujo, de lujo. Esto que acabáis de ver fue la base de la alimentación para estas 55 horas. Claro, estos zumos, lo habéis visto, youtube.com barra entreno del día, una vez por semana estamos haciendo los vídeos con Jordi Barre y en el 3 a Carlos Healthy Foods, hablando pues en fin, de dieta sana, dieta para deportistas, vida sana, etc. Y empezamos a probar estos zumos, a ver cómo podíamos tirar para adelante con ellos, cómo me sentaban después de entreno, cómo me sentaban durante el entreno, cómo me sentaban en tiradas largas. ¿Y qué pasa? Pues que llevan mucha verdura, que llevan mucha fruta, que llevan superalimentos y que en carreras de estas llega un momento donde el estómago hace... y se cierra. Y ahí, joder, últimamente me ha pasado en bastantes carreras. Me había pasado en Ecuador, me había pasado en Sierra Nevada, me había pasado hace dos años también en la Madrid-Lisboa, que se me cerraba el estómago. Yo creo que hemos detectado que por culpa del plátano, pero no lo teníamos muy claro. Y de repente, a la hora de masticar, a la hora de entrar y a la hora de hacer la digestión, tema barritas y todo eso, el tema estaba jodido. Con lo cual hicimos la prueba con los zumos y le dijimos, Barry, tío, ¿podrías mandarnos 40 zumos para Madrid? Pillamos la neverita y ahí metimos los zumos. Zumos de gustos muy variados, zumos algunos energéticos, otros digestivos, otros depurativos, dos tal, ¿no? Entonces, en cada momento yo llegaba a la etapa, clac, uno para adentro, clac, dos para adentro. Entonces, esto eran 800 mililitros de mucha, mucha, mucha energía, que era muy fácilmente digerible. Y después de tomarme esto, me llevaba normalmente en un botellín agua, en otro botellín Powered y detrás me llevaba uno o dos zumos. Entonces, durante la etapa, cuando tenía un momento de bajo, me decía, no puedes más, tendrías que comer. Y resulta que ya notas que el estómago va un poco jodido. Pero, claca, zumaco para adentro. Lo bueno es que si iba muy apurado, me lo bebía de un tirón y se veía que no, poquito a poquito, y me lo iba reservando. Así que, la base para esta vez, igual que el año pasado había sido caldo aneto, para este año han sido estos zumos. Ahora, a pesar de que esto ha sido la base, hemos comido muchas otras cosas. Clave, etapa 5 ahora, que no entre el sueño, con lo cual tampoco comeré mucho más. Y, si conseguimos que se nos haga de día, sin con eso entre el sueño, de putísima madre. Entonces, a seguir dándole, a seguir comiendo, a intentar deshidratarse lo mínimo posible. Y, esta etapa así ahora, a contemporizar un poco. Perdón, eh, perdón. No vaya a ser que la liemos. A la hora de pensar en esta alimentación, evidentemente tienes que pensar en lo que sea más sano, más nutritivo, que tenga, pues en fin, más potencia y más energía, y que lo puedas digerir mejor. Pero, hay otra cosa muy importante, que es el sabor. Como vas a estar tantas horas y vas a estar tan castigado, o consigues que lo que te tomes sea una cosa que te apetezca, que te entre muy bien, y que la puedas ir tomando durante muchas horas, o estás jodido. Y, además, ir variando de sabores. Así que, lo que hacíamos es, cada dos habituallamientos, más o menos, es decir, cada 200 kilómetros, mirábamos de tener preparado o un plato de arroz, de esos de preparar rápido, o un plato de pasta. Aquí estamos preparando en la San Juan un plato de pasta. De pastita. ¿Cuál es el menú, Pelayo? Vamos a comer un poquito de pasta, que está cociendo, con una salsa de tomate con verdura y tal, sin carne. Ahí podéis ver toda la despensa de la comida que estamos haciendo para el San Juan. Y, si veis, si os fijáis, creo que Pelayo tiene la cara un poquito blanca, y creo que hasta tiene un poco de ojeras. Eso es debido a que Pelayo, como Mick, como yo, todavía no hemos dormido. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando un poco lento. Es como si estuviésemos de resaca, o como si estuviésemos habiendo salido de fiesta, pero no. Luego, esto intentábamos combinarlo con que cada dos habituallamientos, es decir, intercalado con los dos habituallamientos donde hacíamos arroz y pasta, tuviéramos un bocadillo. ¿Bocadillo de qué? Pues normalmente de jamón serrano, que a mí es lo que me da más buen sabor. Y luego, a la hora de comer, tuve una brillante idea, que luego no lo fue tanto, lo fue durante las primeras horas, que fue unos fuets, de estos que se cogen rápido y pequeños, que además son salados, ya te dan sales, etc. Y pan de pipas, de estos que además también son salados. Y al ser crujientes, pensé que me entrarían muy bien. Los pan de pipas, con fuets y con jamón. A ver, señores, está claro, van a haber millones de vosotros, bueno, millones tampoco, pero van a haber muchos de vosotros que van a decir, ¡San Juan, tío, no puedes comer esto! ¡Tienes que comer lo otro! ¡Y cómete esto! Que para energía lo otro, y para energía no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Está claro. Que hay cosas mucho más saludables, cosas que aportan más energía, más proteína, todas estas cosas que yo no me entero mucho. Pero, cada persona es un mundo, y sobre todo cuando están en estas exigencias deportivas, a no todo el mundo le sienten igual bien las cosas. Por lo tanto, San Juan ha querido comer esto, hemos comprado esto, y estamos prácticamente ya en la fase final de la Madrid-Lisboa, así que bien, le tienen que haber sentado porque lo está acabando. Así que, admitimos sugerencias, pero lo que va a comer es lo que al señor le apetece, porque es lo que le entra, y ahí no hay tutía. Y todo esto, como siempre, con unas pastillas de sal que me iba tomando cada hora, y entonces para bebería lo he dicho antes, los zumos, en un botellín agua, y en un botellín Powerade. En el de Powerade, ahí es donde entraban las sales, donde me recuperaba, etc. Mientras que en el de agua, ostras, vas limpiando la boca de sabores raros, y además, luego te lo echas por encima. Así que, así es como nos alimentamos durante la fucking vida, en la Powerade Madrid-Lisboa. Señores, jueves empieza gira, aquí están las fechas, espero veros ahí, una poquita, ¿no? Campingas, arroz, tomate... ¿Qué te parece la comida, el menú de hoy? Es como un hotel de cinco estrellas, pero sin las cinco estrellas, pero bueno, no nos podemos quejar. Es bueno, es bueno. Yo creo que es un restaurante. Hotel-restaurante.